Y ahí viene volando el desdichado y llega hasta Lima, Perú y dice ¡Ay, chiquitos cachondos! Aquí hay harto adolescente Harta adolescente Y dos chamacos perdidos ¿Ya aparecieron los chamacos? Todavía no ¿Ya llegaron? Ah, bueno, qué bueno que ya llegaron Ok, vamos a pasar lista Yo voy a ser su maestro el día de hoy Les voy a pasar lista y dice Soy la vaca del corral Ahí está No la maten a la pobre niña El violado Soy la cerda Anda, está allá atrás con razón Igual que yo, hasta atrás anda El zapato Ah, allá anda el zapato, ¿cómo estás? El zapito Es su primo, el zapito ¿Cuál? ¿Fuertes? ¿Alma María Rico? No No, ese no Me corren de Lima Sacarías flores del campo Alambrito delgado ¿Aviento fuertecita? Sí ¿Rózame el cacho Prieto? No ¿No vino? Ah ¿Vino Pepe Navas Fierro? ¿Alma Marcela Silva de Alegría? No ¿No vino tampoco? Ay, aquí andas Miguel Andres Parada Ah, ya anda Miguelito El día de hoy el Capitanazo les va a dar clases de doblaje No, de doblaje hoy Mejor les digo alguna frase Capitanazo Pero Tienen que ser mayores de edad, ¿eh? Solo mayores de edad Allá atrás, ¿cómo te llamas? Miki Miki, chiquito cachondo Tú eres como las tortugas Duermes con la cabeza adentro Yo les dije, se aguantaban cosas fuertes ¿Alguien más? Hombre, mujer o quimera Pero tienen que ser mayores de edad ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Heidi ¿Fuerte? ¿O suave, sí? Fuerte Fuerte Heidi, chiquita cachonda Tú eres como el cereal Solo te hace falta tu leche y tu plata Una última ¿Cuánto tiempo tenemos, Elikito? Dos más, dos más ¿Cómo te llamas, mi cielo? Ángela Fuertecita o suavecita ¿Fuerte? Mírate rápido ¡Fuera, te chico! Ay, me da cosa Ok Ángela, chiquita cachonda Como quisiera ser hambre Para darte tres veces al día Desayuno, almuerzo y cena Una última Una última ¿Un hombre? Nos falta un hombre Ya no hay hombres aquí ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Re? ¿Re? ¿Así te llamas, re? Como dos remifas Son las que me son Re chiquito cachondo Como que quisiera ser astronauta Para visitar tu hoyo Así es el capitanazo Yo qué culpa Ah, uno último Bueno, a ver ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Alejandro Alejandro, chiquito cachondo Tú eres como las ambulancias Te abren por atrás Te meten un hombre entero Y sales gritando ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Para qué te apuntas? ¿Ves? ¡Ja, ja, 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 ja! Siguiente ya ¿Una más? Nos van a correr de A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Jorman Jorman, chiquito cachondo ¿Qué te parece si hacemos un cepillo? Yo pongo el palo y tú los pelillos Sigo ya, último ya Se acabó, porque no nos van a regañar Ok Pero realmente muchos de ustedes por quien vinieron es Por este méndigo desgraciado ¿No es cierto? ¡Sí!